También Gaby Espino. Gaby Espino, señores. Bueno, lo que pasa es que en Miami no hay coronavirus. En Miami no existe la pandemia. Hace mucho tiempo, me da mucha lástima que no se cuiden. No se cuidan en la Florida, no se cuidan. Gaby Espino también. Bueno, ¿qué pasó? Primero hizo esta fiesta del hijo Nicolás, que fue hace 15 días. No lo mostró, pero después sí ya saca un video y ahí aclara con una postdata de que todos nos hicimos la prueba del coronavirus para asistir a la fiesta. Porque la gente la empezó, obviamente, a opinar y ella, como postdata, es como amparándose a que ya van a venir los ataques. Pero, ¿qué pasa con este tipo de test que hay para una fiesta? ¿No, Elisa? O sea, de verdad que puede haber... Igual, aunque te dé negativo, lo hiciste 24 horas antes, en la noche te lo contagiaste, o cinco días a veces hay que esperar para ver realmente que no tenés el coronavirus. Así que, bueno, se arriesgaron con los niños, muchos niños, y había una fiesta increíble. Pues vamos a ver ahí las imágenes, como acabas de decir esa parte, mi güerito. Están ahí los niños, luego van a salir con... Como todos los irresponsables, nos hicimos la prueba, como lo dijo... El más seguro es el 16. La trevi, ¿te acuerdas? Cuando la contrataron acá, la millonaria. Vean la cantidad de gente. Y los niños. Y te voy a decir una cosa, lo que acabas de decir, mi güero, o sea, las pruebas no son exactas. Tienes que tener cinco días aislado para que te puedas salir realmente, que tú estés seguro. Pero tú estás seguro, pero tendrías que estar confiando en la palabra del amigo, el vecino, que realmente fue así. O sea, con uno que esté contagiado se arma un lío bárbaro, porque en realidad ha pasado en casamientos y fiestas, ¿te acuerdas la de Mexicali, que uno contagió a 100? Imagínate que hubiera sido contagio masivo. Además, el griterío, los niños gritan, todos gritan, bailan. En la alberca, ahí estaban también. Ahí, imagínense. Ahí, Gabi, Gabi. Ustedes, estos famosos que no quieren ser un buen ejemplo, y les arde el cucufacto por presumir, porque si suben, como el pepillo origen, si suben las fotos es para presumir. Ah, no, porque todo lo que se hace es para las redes, para el ego, para la vanidad. Pero Gabi responde a las críticas de sus seguidores de esta forma, porque le decían, inconsciente, irresponsable. Eres una vergüenza como figura pública, deberías dar el ejemplo. A lo que Gabi le respondió con carita de impaciencia, todos se hicieron la prueba de COVID y dieron negativo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Tetonia! ¡Ay, Gabi, Gabi, Gabi! Hay que leer un poquito de medicina. Y un poquito de lo que es del COVID. Te digo una cosa, o sea, ese tipo de personas que hay evidencias que no se han cuidado, si se enferman cuando lleguen a un hospital, deberían de darle prioridad a las personas que no existen videos, que han hecho todo esto público para dar un mal ejemplo. Además, a nivel mundial, la OMC dijo que ha subido el COVID por la relajación que la gente está, como ahora hay más vacunas, se está relajando la gente y genera más contagio. Así que cuidémonos, es un tiempito más, nada más. Celebrities, aguanten el ego. Un es un año, dos años, nada más. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.